Hey que tal como están amigos me llamo Guillermo vamos a ver una rutina para gente otra vez avanzada o intermedia para mejorar la velocidad y la contundencia de los golpes y bien gran parte de la dinámica de los golpes viene desde la cintura o sea al golpear yo tengo que girar mi cintura aparte de tirar obviamente el golpe con extremidad ya sea superior o inclusive extremidad inferior las patadas o los golpes mucha fuerza viene de la cintura pero también si le metemos sobre carga técnica y velocidad a nuestros brazos también va a ayudar a potenciar los golpes y la rutina que haremos a continuación consiste en darle una sobrecarga muscular a los músculos de la parte superior y también a los músculos de la parte inferior para darle más fuerza y velocidad como dije a los golpes y a las patadas vamos a hacer primero 10 dominadas seguida de 20 golpes volados luego 20 lagartijas seguida de 20 golpes cruzados y luego 10 sentadillas seguida de 20 patadas o sea vamos a hacer 10, 20 y 10 luego vamos a bajarle 2 en el siguiente nivel 8, 18 y 8 otra vez luego 6, 16 y 6 y así hasta llegar al 1 bueno del 2 nos vamos a brincar al 1 al final y vamos a descansar un minuto a un minuto y medio lo que nosotros queramos entre cada nivel un solo nivel es 10 dominadas 20 lagartijas y 10 sentadillas alternando entre cada una nuestros 20 golpes que son los volados los cruzados y las patadas empezamos comenzamos con el calentamiento vamos a mover los brazos hacia adelante 10 repeticiones y luego hacia atrás igual 10 repeticiones de hecho de cada movimiento haremos 10 repeticiones vamos a acelerar un poco el video vamos a hacerlo más rápido abrimos cerrando hacia arriba y abajo 10 repeticiones con un poco de prisa y el cuerpo algo suelto hay que ir calentando las articulaciones y los músculos poco a poco después este movimiento se llama espantapájaros el codo casi no se mueve solamente el antebrazo gira hacia los lados calentamos también nuestra cintura y no debemos olvidar también calentar nuestras rodillas doblándolas o flexionándolas un par de veces unas cuantas veces 10 veces más o menos también nuestras muñecas y nuestros talones hay que calentar bien lo importante es que la articulación entre en calor y movimiento luego vamos a hacer un poco de estiramientos vamos a estirar nuestros brazos por delante también vamos a estirarlos un poco por detrás y después de todo esto vamos a estirar un poquito las piernas abrimos el compás y bajamos sin exigirnos mucho es estiramiento pasivo hacemos un tipo de explante también para estirar piernas y cintura estiramos un poco vamos a comenzar a hacer también mariposas brincos más o menos un minuto puede ser un poco menos unos cuarenta segundos cincuenta después de las mariposas vamos a levantar los talones como si estuviéramos corriendo o los talones hacia las nalgas saltamos también un poco la cuerda unos cincuenta segundos un minuto y aquí iniciamos el circuito empezamos como dije con diez dominadas al terminar las diez dominadas vamos a hacer veinte golpes volados vamos a acelerar un poco el video ahora veinte volados como mencioné después de los veinte volados vamos a hacer veinte lagartijas terminando esas veinte lagartijas vamos a hacer veinte golpes cruzados aceleramos un poco el video para ir más rápido aquí están los veinte cruzados luego vamos a hacer diez sentadillas y veinte patadas las patadas después de hacer las diez sentadillas van a hacer cinco de cada lado dos veces cuatro veces o sea cinco medias derechas cinco medias izquierdas cinco medias derechas y cinco medias izquierdas las patadas las tenemos que hacer explosivas rápidas aunque no tengamos tanta potencia resorteando entonces como quedamos los golpes siempre van a hacer veinte diez dominadas veinte golpes veinte lagartijas veinte golpes diez sentadillas veinte golpes y luego vamos a disminuir dos los ejercicios o sea ocho dominadas veinte golpes dieciocho lagartijas veinte golpes ocho sentadillas veinte golpes los golpes siempre se mantienen en veinte veinte golpes veinte repeticiones de los golpes ya sea los puñetazos o las patadas lo que va lo que va disminuyendo de dos en dos son los ejercicios meramente y cabe mencionar que si no tenemos compañero o no tenemos manoplas focos o tie pads donde hacer los golpes podemos pegarle a algún costal podemos pegarle a alguna pared con trapos si tenemos guantes podemos pegarle a las llantas como las que tengo atrás de hecho también las uso de costal en fin casi todas las personas que entrenamos algún harto marcial tenemos algún habitamento o nos la ingeniamos para practicar los golpes y como dije al principio del video entre cada nivel vamos a descansar un minuto a un minuto y medio como nos vayamos sintiendo nosotros como nos vayamos adaptando lo importante es descansar entre uno a un minuto y medio cada nivel consta de sus dominadas con sus golpes lagartijas con sus golpes y sentadillas con sus patadas ese es un solo nivel y entre cada nivel vamos a ir restándole dos a cada ejercicio pero dejando en 20 los golpes y las patadas siempre se quedan igual después de este nivel que es el nivel de los 6 o sea 6 dominadas 16 lagartijas y 6 sentadillas con sus 20 golpes y patadas alternados respectivamente ya aceleraremos el video pues creo que ya quedó un poco más clara la explicación de lo que consta el circuito para ir un poco más rápido como digo aceleraremos el video a partir del siguiente nivel continuo del siguiente nivel y arrow el siguiente nivel la punta la punta la punta y la punta y sal En los últimos niveles El cansancio es inminente Pero lo importante es continuar Mantener esos descansos de un minuto a un minuto y medio Tratar de no excederlos Inclusive podríamos extender un poquito a un minuto 40 a un minuto 50 Pero no superar los dos minutos de descanso Eso es lo importante entre cada nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de correr como dinosaurio Carla pondrá el ejemplo de lo que vendría siendo un circuito En niveles un poco más intermedios Ella los hará en niveles de 10, 7, 5, 3 y 1 O sea, empezando el primero con 10 dominadas Apoyándose en el suelo e impulsándose Si no las puedes sacar libres Es válido que te apoyes en el suelo y te impulses Y tu cabeza o tu frente quede por encima del nivel de la barra Si puedes hacerlas libre, mejor Y luego el segundo nivel de alguien así intermedio Sería 7 dominadas, 7 lagartijas, 7 sentadillas Alternando sus 20 golpes Los golpes se quedan igual en 20 repeticiones Y luego niveles de 5 y luego niveles de 3 como dije Y finalizamos igual con 1 En el último nivel Sea avanzado o intermedio La repetición la tienes que hacer lenta, precisa y bien hecha Pues solo es una repetición Se sentirá la sobrecarga muscular fuerte Pero es lo importante Ese agotamiento muscular y cardíaco Es lo que nos va a dar fuerza, resistencia, condición Inclusive aunque la técnica está un poco descompuesta al último por el cansancio Sirve para mejorar técnica Porque luchamos contra el mismo cansancio para mantener la técnica Eso es lo importante No, 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 no Bueno y para terminar después de todos los niveles Vamos a hacer abdominales Vamos a hacer 4 ejercicios distintos de abdominales En 30 repeticiones Vamos a hacer 30 remos Descansamos 30 segundos Luego 30 elevaciones Descansamos 30 segundos Y luego 30 elevaciones Llevando las rodillas hasta el pecho 30 segundos de descanso nuevamente Y luego 30 giros Como si estuviéramos a medio crunch Que le dicen O sentadilla clásica Aquí en cuestión ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Luego de los 4 ejercicios de 30 repeticiones vamos a hacerlos nuevamente, los mismos 4 remos, elevaciones y luego elevaciones rodillas al pecho y los giros a medio crunch, pero ahora 20 repeticiones. Y entre cada ejercicio vamos a descansar 20 segundos, ya no 30. Después haremos de 10 repeticiones para acabar los mismos 4 ejercicios, pero ahora sin descanso. O sea, 10 remos seguidos de las 10 elevaciones, seguido de los 10 rodillas al pecho y luego los giros con medio crunch, 10 giros. Por último vamos a hacer abdominal clásico. Si no tenemos algún compañero para entrelazar los pies podemos detenerlos abajo de un sillón o podemos dejarlos fijos en el suelo y con esfuerzo mantenerlos ahí para hacer nuestra flexión abdominal. Es importante no llegar hasta abajo. Aquí vamos a hacer, si tenemos un compañero como extra, abdominales contra gravedad. Cruzamos los pies detrás de la espalda de nuestro compañero al nivel lumbar y flexionamos el abdomen contra gravedad. Este es como un extra. Y como pudimos ver, el circuito que hicimos tiene una alta intensidad, pues combina ejercicio de sobrecarga muscular, que es como si hiciéramos entrenamiento en un gimnasio con pesas, con ejercicio cardiovascular, inclusive algo de coordinación y velocidad. Y por supuesto la técnica de golpeo, que esto nos ayuda en diversas artes marciales, no precisamente en una. Y como expliqué insistentemente en un video anterior, que les voy a dejar el link en los comentarios, de cómo hacer cardio correctamente. En este circuito subimos mucho la intensidad del cardio, pero descansamos lapsos, como insistí, de un minuto a un minuto y medio. Que es ahí donde el corazón se puede recuperar y podemos volver a exigir con una intensidad muy fuerte. También les voy a dejar en la descripción del video los links de otros dos de mis videos, donde hice una rutina para avanzados o intermedios y también una rutina para muy principiantes. Próximamente haré otra vez una rutina para principiantes que no son tan novatos. Les agradezco enormemente haber visto este video, por mi parte ya es todo. Si les gustó, déjenme un like, déjenme algún comentario si tienen alguna duda del ejercicio o si tienen alguna sugerencia, algún reclamo. Suscríbanse a mi canal y hasta pronto amigos.